Le voy a meter un poquito de presión en esta plática. Vamos a ver si se anima. Yo sé que es difícil, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver que la gente ahí seguramente lo va a disfrutar, si lo logramos. Son muchísimos años en esta institución, como aficionado, siendo niño, adolescente, luego ya en la directiva, ya adulto. ¿Usted se animaría a armar un monstruo histórico de la Olimpíada? ¿O es muy difícil? Por ejemplo, el portero con el que usted se la jugaría en la historia del Olimpíada, ¿con quién se queda? ¿Se animaría a armar uno? Por eso le dije, lo voy a presionar, lo voy a meter en aprieto, hasta sudar. La verdad que sí, es que hay tantos buenos, tantas buenas... ¿Puede ser por méritos? ¿Puede ser por logros? Obviamente, para empezar, tendría que partir de lo que yo vi jugar, por ejemplo. Correcto, correcto, de lo que usted vio. Porque pues sé que antes de que... Lo lógico es que así sea, que es de lo que usted vio. Sí, de lo que yo vi jugar, bueno, la verdad que... Híjole, la portería, sinceramente... Estoy entre... Y ojo, no se vayan a resentir los que no están... Todos han sido grandes, en la historia del club. Sí, pero probablemente estoy entre... Entre Noel y Dolis, la verdad, creo que... Me parece a mí que fueron los... O sea, es que es difícil, pues, pero sí, obviamente recuerdo a Benarmin, lo recuerdo a... Sí. A Banea, pero... Pero siento, pues, por los logros y por la cantidad de campeonatos que se fueron ganando... Tiene que ser uno. Híjole. Está difícil, está difícil entre esos dos. Entre esos dos. Vamos a dejar el portero. Vamos a hacer como hacían en ese tiempo los entrenadores, los turnaban. Como lo hacía el profe Juan Carlos y... Espinosa que los rotó. Los rotó, exacto. Está bien, vamos a aceptar un partido cada uno, Donnie y Noel. Está bien, perfecto. ¿Su lateral derecha? Lateral derecho, Daniel Zapata. Zapata. ¿Y al izquierdo? El izquierdo... Creo que en estos puestos es menos complicado porque no abundan, digamos. Ha habido muy buenos, pero no es que abundan. Osman Madrid. ¿Osman Madrid a lateral izquierdo? Sí, así es. Bueno, pues, obviamente, sí, Osman, pero también creo que... Bueno, no, pues, estuvo Nerling, que fue un lateral izquierdo importante en el equipo. Creo que, si no me equivoco, creo que Héctor Ucles, creo que también era lateral izquierdo, también fue uno de los que, me acuerdo, hizo grandes partidos. Maynard, Figueroa, obviamente... ¿No lo pone de central a Maynard? Pues sí, es que en Olimpia jugó casi siempre de lateral izquierdo. ¿Y su central es quién sería? Pero es que me está dando tres. Sí, verdad, está difícil. Con zapata fue bien. Es que siempre me ha gustado hacer el colectivo, entonces... Ah, está bien. Está bien. Está bien. No de cada puesto. No por qué. No, pero, pero, ¿cómo se llama? Centrales, hijos de centrales. Centrales. Centrales, defensa centrales. Yo creo que le dije que lo iba a poner a sudar al presidente. Sí, sí. Centrales, mire, por ejemplo, hubo un... Lo que parece que no estuvo mucho tiempo, pero hubo un brasileño de más apellido de Moraes, que fue un tremendo central, pero... Pero bueno, mire, la verdad que de los que, pues, así más tuvieron participación, más lograron éxito, y que me parece que fueron grandes jugadores de Olimpia. En el tiempo, por lo menos, en el que yo los vi jugar, pues, con Fabio de Sosa. Ese es uno, sí. El extranjero con más títulos en la historia, del fútbol andonés. Y de ahí, yo diría que probablemente estaría entre... Samuel Caballero. Sammy Caballero. Uno de los también grandes centrales que tuvimos, y tal vez un poco irle un poco más atrás a Óscar García, diría yo que también fue otro de los defensas centrales así. Está bien. La verdad que es difícil, pues... Elegir uno, pero digamos que estamos... No, y no solo elegir uno, en esos puestos hay veces que también se puede ser que se me estén escapando. ¿Y cómo jugamos? ¿Con un contención o con dos? Con uno, con uno. Con uno. ¿Juega con quién? ¿De cinco? Ahí, bien paradito. Porque hubo muchos, ha habido muchísimos. Sí, sí. ¿En ese puesto? Sí, sí. Dice que... Híjole. Sí, mire, en ese puesto... Hay un problema de lo que yo vi jugar y que recuerdo, pues, o sea, el flaco Hernández. Se queda con el flaco ahí, paradito en el centro. Vamos entonces a jugar con tres ofensivos, un 10 y dos por afuera. Bueno, creo que me debería de acompañar allí al flaco con Wilson Palazzo. Wilson el flaco, ok. Sí. Ahí en el medio campo. Y de ahí, ya los otros. Bueno, Alex. Alex, Wilson, flaco Alex. Alex Pineda. Estoy yendo muy a detrás, no estoy acordándome también de los de ahorita. Los celos. Sí. Los espontas de ahorita pueden esperar un par de años de aniversario para elogirlos. Y adelante, presidente. Híjole, adelante. Adelante. Bueno, obviamente Wilmer es más satisfacciones, ¿no? Tío, con tantos goles que ya notó. 196, nada más y nada. Sí, imagínese. Y de ahí yo creo que lo acompañaría con Pecate. Pecate, que es de la época que usted estaba pequeño. Sí, obviamente, imagínese, me pasa, o sea, quedan Juan Flores, Dolmo Flores, o sea, jugadores como estos, pero no es fácil, la verdad que no es fácil. Sí, entonces construimos el once alrededor de Donis Noel rotando por derecha zapata, sin ninguna duda. Samuel Caballero con Fabio de Sousa, en la izquierda tiene dos o tres opciones, me habló de Osman Madrid, de Maynor y de Uclés. Sí. Ahí el profe se las puede, se las puede jugar con cualquiera de ellos, está bien. Y en medio, Flaco Hernández, Wilson Palacios, Alex Pineda, Tocelo, vaya volante ese, Matador Velázquez y Tecate Norales. Sí. Me gusta, está bien, está bien, así que ahí está la prueba de fuego que le teníamos por el final, presidente. Presidente. Puedo hablar que no haya residentes conmigo, lo que no mencioné, pero bueno. Es difícil, es difícil. Es difícil. Es como los técnicos, solo juegan once. Gracias.